Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos al servicio Darwin Xero. Un servicio que ya sabéis perfectamente que estamos testeándolo, que estamos probando con multitud de cuentas y evidentemente todo de forma automática, porque lógicamente trabajar tantas cuentas en Darwin Xero no lo puedes hacer más que de forma automática con sistemas en los mercados que trabajen por ti. Evidentemente todo ello me está proporcionando unos resultados totalmente diversificados con activos que no tienen nada que ver en un porfolio como el otro y lógicamente ya sabéis perfectamente que me fondearon también en meses atrás en otro tipo de cuenta. Ahora tenéis directamente otra cuenta que ya ha sido su segundo fondeo, esta vez en octubre de 70.000 directos en un puesto 24. Lógicamente ya nos fondearon 35.000, hemos realizado una rentabilidad y ya podemos retirar capital. Te voy a enseñar realmente lo que puedes obtener con un fondeo solamente de 35.000 porque son los primeros fondeos en puestos bastante bajos y lógicamente vas a ver ciertos resultados, vas a ver realmente la realidad y la irás viendo poco a poco. Porque ya lo mencioné en vídeos atrás de lo que era Darwin Xero. Darwin Xero te puede proporcionar una rentabilidad directamente a corto plazo, sin ninguna duda. Pero te va a proporcionar mucha más rentabilidad a largo plazo porque vas a escalar de la versión Darwinia Silver al Darwinia Gold por antigüedad. Con lo cual simplemente indicarte que te voy a desvelar realmente el fondeo, cómo lo he obtenido y lógicamente la realidad para obtener ese tipo de sistemas de forma automática. Con lo cual te aconsejo que visualices todo el vídeo porque doy muy pocas plazas para esa formación. Y si quieres realmente rentabilizar tus propias cuentas de trading en distintos servicios o incluso tu propia cuenta real, te animo a que estés muy atento a lo que viene a continuación. Primeramente, para cualquier usuario que no sepa qué significa Darwin Xero, lo voy a describir ahora en breves minutos, pero te voy a dejar arriba a la derecha un vídeo donde lo detallo todo mucho más al detalle. Para cualquier usuario que igual antes de comenzar desea saber qué es. Es cierto que te voy a dejar en esta descripción del vídeo, te aconsejo que luego la visualices, un descuento para nuevos usuarios en la matrícula. Tú ten en cuenta que este servicio es de pago mensual, no te lo regalan. Evidentemente que te fondé en capitales hasta 250.000 en Darwinia Silver y medio millón en Darwinia Gold, lógicamente no lo regalan. Pero sí que estás trabajando a través de un broker regulado directamente con una cuenta totalmente en demo. 100.000 de capital sin poner en riesgo tu dinero. Tendrás una cuenta de 100.000 de capital, empezarás a operar. Y si dentro del propio mes estás dentro de un ranking en el cual te pueden fondear, ten en cuenta que lo vas a obtener. Yo he sido en el mes de octubre puesto 24 de más de 4.000 traders y me han fondeado 70.000. En otro tipo de mes me fondearon también 35.000, con mucho menos rentabilidad y evidentemente prácticamente en los inicios del porfolio. Lo demuestro también en otro vídeo. Cómo activando un porfolio de primeras, en el primer mes puedes perfectamente fondearte. Pasado el siguiente mes, volver a fondearte. Pasado el siguiente mes, volver a fondearte. Y tener tres meses consecutivos fondeo. Ya lo he realizado directamente en otro tipo de cuentas. Lo he demostrado. Arriba a la derecha tienes ahí un vídeo concreto donde lo demuestro. Que este es un servicio que de primeras también te pueden fondear en el primer mes. Simplemente tienes que tener una estrategia rentable, evidentemente, y una muy buena gestión de riesgo. Con lo cual todo este tipo de servicios y otros muchos más, lo realizo todo de forma automática. Con lo cual si quieres realmente saber qué resultados he obtenido, cómo me han fondeado y acceder a dicha formación, te aconsejo que estés muy atento a lo que viene a continuación. Lo primero de todo es que vamos a acceder directamente a mi propia cuenta. Una de ellas que tenemos directamente aquí en Darwin Cero. Y vamos a ir directamente a visualizar la realidad de una cuenta que ha sido asignada dos veces capital. Y cuando digo que dos veces es porque aquí lo tienes. Asignaciones recibidas dos veces. La segunda vez evidentemente ha sido ya este mes, con un puesto en el número 24 en octubre del 2023. Y evidentemente me han asignado 70.000. En conjunto son 105.000 porque me han asignado la primera vez 35.000. En esos 35.000 tuve la asignación directamente el día 1 de agosto. Y estuve operando en agosto, en septiembre y en octubre. En octubre tenía una muy buena rentabilidad de 7-39%. Pero ahora esto estarás preguntando. ¿Pero estas rentabilidades que tú has obtenido en estos meses, las has ejecutado manual o cómo lo has realizado? ¿Tienes alguna estrategia? Sí, tengo directamente sistemas automáticos, EAS, robots de trading, como lo quieras llamar, en el cual yo diversifico el mercado. Opero el oro, opero el Nasdaq, opero en multitud de activos. Y evidentemente estoy en el mercado constantemente. Es decir, yo aquí tengo un porfolio a largo plazo que voy gestionando el riesgo para dar con la tecla. Evidentemente dar con la tecla de gestión de riesgo en este servicio no es una tarea sencilla. Yo a día de hoy, como podéis visualizar, he tenido drawdowns máximos del 6% en esta cuenta. Pero ahora, fíjate cómo en octubre he tenido drawdown máximo en torno a 1,54. Esto es octubre del 16, esto es junio y en septiembre que tuve negativo sí que llegué a menos 4%. Pero este 6% ya lo he reducido bastante y he dado con la tecla. Es decir, he obtenido rentabilidades, como has podido visualizar aquí en octubre, de 7,39% con drawdown máximo de menos 1,40%. Con lo cual aquí podéis visualizar un poquito la realidad de un sistema, la realidad de un servicio que la constancia al fin y al cabo paga. Yo esto no hago absolutamente nada. Tengo una cuenta en un servidor VPS y un sistema automático creado por mí. Evidentemente, esa creación de sistemas automáticos sin necesidad de programar, realizo una formación que luego te lo voy a mencionar. Y que voy a abrir plazas a muy pocas personas para que puedan realmente diversificar en servicios de manera automática y poder rentabilizar sus propias cuentas. Con lo cual, aquí tienes directamente todo lo que me va ocurriendo directamente en esta cuenta. Y lógicamente he tenido rentabilidades también muy buenas en julio del 5%, pero como podéis visualizar, esto es trading. Y hay meses que también ocurren negatividad. Durante los 3 meses del primer fondeo de 35.000, he recibido directamente, teniendo esa rentabilidad, lo que te voy a enseñar directamente ahora. Pagos, asignaciones, 70.000. Es lo que ahora tengo en bajo gestión porque los 35.000 se me quitaron. Y evidentemente, tengo un acumulado de 271 euros que ya los puedo perfectamente retirar. Con lo cual, esto ocurrió directamente con un fondeo de 35.000. Ahora, evidentemente, tengo un capital fondeado en gestión que son 70.000, que es lo que me han fondeado en octubre. Y que directamente lo voy a estar operando durante estos 3 meses consecutivos hasta el 1 de febrero. El 1 de febrero ahí me proporcionarán el 15%. Yo tuve directamente estos 1.800 de una cuenta de 35.000 y de ahí el 15% me otorgaron directamente 271, el cual ya, evidentemente, los puedo retirar. Directamente los puedes retirar y continuar directamente con tu propio porfolio. ¿Y esto cómo lo hago? De forma automática. Yo no hago ya absolutamente nada. Creo directamente mis estrategias y, lógicamente, luego ya los activo en diferentes porfolios. Entonces, aquí tienes directamente el Darwinia. Un Darwinia, como te he indicado anteriormente, que te pueden fondear hasta 350.000 euros. Lógicamente, yo estuve en octubre en el puesto 24. En el puesto 24, en el cual aquí me fondearon 70.000. IMTZ es directamente el Darwin, como lo puedes visualizar aquí. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Esto es la realidad. Y, evidentemente, ¿cómo influye en el ranqueo? Bueno, lo primero que influye es la rentabilidad en los últimos seis meses, el grado máximo en los últimos seis meses. Esas son las variables más importantes. Es decir, te va a coger directamente el grado máximo y cierta rentabilidad, pero lo que sí que es cierto es que te los coge de los últimos seis meses. Con lo cual, cuando tú vas pasando los meses y vas ajustando de manera correcta la gestión de riesgo, aunque yo sé perfectamente cómo hacerlo directamente en este servicio, pues, evidentemente, vas a bajar más el grado máximo, como yo lo tengo aquí de una determinada manera, y, lógicamente, puedes perfectamente minimizar ese grado máximo, aunque lo tengas un poquito elevado. Como puedes visualizar aquí, con un grado máximo de un 6% y rentabilidades de 7.39, pues me han vuelto a fondear. Entonces, aquí tienes directamente lo que ocurre. 70.000 de capital en los próximos tres meses. Y luego, para cualquier usuario, para que lo entienda, esto va mensualmente el fondeo. Es decir, nosotros si ahora entramos en Darwinia y vemos, por ejemplo, Darwinia Silver, tú tienes aquí directamente lo que va ocurriendo en el mes. Esto, evidentemente, va cambiando, pero si tú, lógicamente, vas teniendo cierta rentabilidad, pues entrarás otra vez en el fondeo. ¿A mí me pueden fondear otra vez después de los 70.000? Por supuesto. Puedes acumular tres fondeos consecutivos hasta un máximo de 375.000. Con lo cual, evidentemente, puedes perfectamente fondearte. ¿Y hasta qué numeración? Bueno, pues a día de hoy, lógicamente, a día de hoy, en este mes concreto de noviembre, tenemos 4.428 traders. Yo en la sesión de octubre quedé en el puesto 24, pero si vamos aquí en el Darwinia y visualizamos con esa numeración qué es lo que ocurriría en el Darwinia Silver, pues vais a visualizar desde qué punto o desde qué punto del ranking ya te establecerían un fondeo de mínimo 25.000. Yo recibí ese cobro solamente con un fondeo de 35.000, no un fondeo de 100.000, ni 200.000, ni 300.000, no. Con un fondeo de 35.000, casi 300 euros. Con lo cual, yo lo que te voy a enseñar ahora es para que veas realmente cómo con menos rentabilidad, evidentemente, no un 8% rentabilidad mensual, te puedes fondear también tus 25.000 durante tres meses. Aquí tienes puesto ahora, de momento, 224. Esto va a aumentar. Esto, por ejemplo, llegó en mes de octubre hasta el puesto 450. Una cosa así. Ediciones pasadas, octubre. Aquí tenéis la realidad y lo vais a... Vosotros mismos podéis entrar directamente en el Darwinia y poder visualizar directamente todo esto que os estoy enseñando yo. Es cierto que aquí podéis ver la realidad. Es decir, por ejemplo, la edición pasada, vamos a ver quién fue la última persona fondeada y le vamos a verificar, ¿no? Vais a certificar directamente, pero fíjate cómo tenemos aquí 340, 360 y ahora llegaremos hasta el puesto 400 y pasarán los 400. Como os he indicado, fíjate, os había dicho 450 y me ha quedado bastante corto. Bien, pasamos los 500 y vamos aquí al puesto 533. Yo quedé en el 24. Es decir, para que veas, puedo bajar perfectamente mucho más la rentabilidad. Me hubiese enfondeado. Vamos a entrar en el puesto 533 a esta persona y vamos a ir directamente a lo que obtuvo en octubre y, bueno, su propio track record para que un poco lo visualicéis. Bueno, pues fíjate. Noviembre negativo, septiembre negativo, octubre. Buen mes fondeado. Para que veas realmente que te pueden perfectamente fondear en los primeros meses de operativa. Eso no tengas ninguna duda. Eso ya lo he demostrado directamente en vídeos pasados. Aquí arriba a la derecha tienes otro vídeo en el cual fui fondeado en otra cuenta, pero tienes perfectamente la realidad que te pueden perfectamente fondear. Puedes perfectamente tú tener ese tipo de rentabilidad. Y si quieres realmente aprender a tener un portfolio rentable con estrategias rentables, estate muy atento a lo que viene a continuación. Si estás harto de no saber rentabilizar los mercados, si no tienes mucho tiempo, si no tienes nada de experiencia, abro cuatro plazas más para una formación en vivo, totalmente mentoría privada, una hora a la semana en el cual lleva un proceso semanal para crear estrategias rentables a largo plazo. No es una formación directamente que encamino y ya está, en el cual visualizas unos vídeos y lógicamente tienes contacto directo conmigo. No, va mucho más allá. Aparte de encaminar, te guío. Hasta que no tengas determinados resultados como yo los quiero tener, no paro realmente contigo. Con lo cual, esto no lo hago para todo perfil. Esto lo hago para personas realmente que deseen aprender, que desean estar en los mercados y que evidentemente tengan una hora a la semana para poder invertir en todo esto. Simplemente, esa formación va a ser solamente para cuatro personas. Si tú quieres realmente estar de forma automática, por ejemplo, en Darwin y a Gold el día de mañana para superar rentabilidades de más del 7%, como yo lo he realizado en el mes de octubre, vas a tener que hacerlo de una determinada manera y con una gestión. Esto no es fácil de alcanzar, este tipo de rentabilidades de más del 7% y si no sabes hacerlo, no vas a poder. Y el problema que tiene todo esto es que a día de hoy, si tú quieres trabajar de forma automática, hay que aumentar las probabilidades. El trading es probabilidad. Yo a día de hoy tengo distintos porfolios y tengo más porcentaje que tú para estar aquí en el Darwin y a Gold. ¿Por qué? Porque si a mí determinado porfolio en un mes concreto llega a tener una muy buena rentabilidad y si yo el día de mañana tengo un porfolio en el Darwin y a Gold, estaré dentro de este ranking. Recuerda lo que te estoy diciendo porque al fin y al cabo trabajar de forma automática evitando la psicología en el trading es algo muy ventajoso. Cosa que una persona si trabaja manual, el factor psicológico es la parte más importante. De esta determinada manera, al saber crear sistemas automáticos sin programar, vas a evitar esa psicología y podrás estar el día de mañana aquí. Con lo cual, simplemente, esa formación hay que primero rellenar ese formulario de contacto. Me pondré en contacto contigo vía Telegram y haremos una llamada de 15 minutos donde te presentaré todo lo que vas a ver en esa formación. Me conocerás más en privado, me podrás preguntar cualquier duda y evidentemente toda mentoría se hace en directo de tú a tú. Más de dos meses de formación y lógicamente llegarás a ciertos resultados como yo los he obtenido en años atrás. Con lo cual, espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Te animo directamente a que accedas a esa formación porque no voy a poder acceder a más plazas. La semana tiene unas horas y serán las últimas cuatro personas. Aprovechad esto. Varios usuarios ya alcanzarán directamente sus propias estrategias. Lo vais a poder visualizar y evidentemente, como siempre, mostramos ciertos resultados. Aquí tenéis unos resultados nuevos. Un mes pasado, octubre, con 70.000. Vamos ahora a noviembre. Os dejo toda la información en esta descripción del vídeo. Apoyad muchísimo el vídeo, suscribidos si no lo estáis, activad las notificaciones para recibir todo este tipo de servicios rentables a largo plazo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.